Buenos días, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de mandarín de Mario. Escucharemos la historia del año nuevo de China. Asimismo, también presenciaremos la danza del dragón. Abominación. Mucho tiempo atrás. Un día antes del año nuevo China, existió una bestia grotesca llamada Liana, el cual bajaba a las aldeas a comer a los habitantes de las lindas. Naturalmente, los habitantes tenían miedo de la bestia que los comería. Así que esa noche, nadie dormía. Se decía que esta bestia le tenía miedo al orgullo del pueblo, así que las personas solían quemar huequillos. Y de esta forma, evitaban que fueran comidas por esta bestia. También se decía que esta bestia le tenía miedo a las cosas de color rojo. Así que colocaban banderas de color rojo con las cinturas en las puertas de cada una de sus casas. En la mañana siguiente, cuando se daban cuenta que nadie había sido comido, cada uno de los vecinos se saludaban entre ellos con la siguiente frase. ¡Felicidades, felicidades! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.